¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches dependiendo la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a mi canal, el día de hoy voy a estar dibujando una vez más a Naruto, con la diferencia de que en lugar de que sea en modo sabio, será en su último modo, el modo Byron. Si no estás familiarizado con el modo Byron, es porque bueno, esto no sucede en Naruto Shippuden, al contrario, ocurre en el anime de su hijo que viene siendo el de Boruto. No pienso hacer spoilers ni tampoco entrar en detalle en lo que sucede en el anime de Boruto, simplemente yo estoy aquí para hacer este dibujo. No obstante, he de aclarar que sí me costó mi tiempo, además de que también me costó bastante trabajo poder combinar los colores correctos para conseguir esta especie de tonalidad que tiene Naruto en esta transformación. Además, la combinación que ejerce junto con Kurama para ese tipo de llamas que llega a tener, que verán más adelante, bueno, también me fue muy complicado. Puede que no lo parezca, pero haber dibujado a Naruto anteriormente me fue más sencillo que tener que hacer este dibujo. No obstante, por la situación de su cabello que ha cambiado, también por las adaptaciones que se le hicieron junto con este modo, por ese tipo de llamas que llega a tener debido a la unión que tiene con Kurama. Agregando también de por medio esos colores tan intensos de rojos, y bueno, todo esto resulta complicado debido a que tenía que verse de manera correcta y contrastara con la piel de este personaje. Entonces, debido a eso, debido a esos rojos de las llamas que tiene atrás, que verán más adelante, tuve que adaptar el color de la piel de Naruto a un color rojo. Que evidentemente tampoco se va a notar, va a parecer como una piel muy rosada. Y al final le da un aspecto todavía aún mejor a este dibujo. Y así en primera instancia, el boceto estaría prácticamente terminado. Voy a utilizar los delineadores simplemente para marcar las zonas más características, como bien viene siendo el cuello, el mentón, la boca, la nariz, los ojos, y por supuesto también la venda de la mano. El resto de las uniones, como bien viene siendo el cabello, los ojos, o esa especie de cuernos que llega a tener, el resto de la ropa, y por supuesto las especies de colas llameantes que sobresale de Naruto. Pues las estaré uniendo entre marcadores y colores. Esto porque quiero implementar una nueva técnica y tendrá que ser muy necesario debido a que estaré utilizando rotuladores a base de alcohol. Y nuestros delineadores hoy día ya no son a base de alcohol y podrían manchar el resto de nuestra hoja. Pido perdón de una vez debido al corte que van a ver, ya que bueno, mi cámara nuevamente dejó de grabar y no me percaté. Pero realmente no avanzamos demasiado, lo único que comencé a hacer fue a empezar a hacer capas de color negro en los ojos. El dibujar por capas es muy útil para este tipo de dibujos cuando queremos hacer una técnica, debido a que no vamos a tener en cuenta el tipo de saturación que llegarán a ser nuestros rotuladores. Así cuando una vez los empecemos a aplicar, podemos nuevamente empezar a hacer nuevas capas encima de ya sea los rotuladores o de los lápices que ya habíamos pasado anteriormente. Es importante recordar que si no tienes mucha experiencia como yo al utilizar rotuladores, pues no te agobies, no te apresures y no intentes hacer mezclas de las cuales no te sientas seguro. Una vez ya tengas noción de más o menos cómo puede quedar, ahora sí arriesgate y avanza. Pero mientras tanto simplemente véalo seguro. Si tienes un color rojo que sea muy parecido a lo que quieres utilizar, gástalo, úsalo y después evidentemente con un color igual de la misma saturación de un color rojo de lápiz de madera, puedes intenta igualarlo. Todo esto para reducir los espacios en blanco que podamos encontrar. Ahora bien, aquí me entró un dilema, ya que no sabía si los ojos de Naruto eran de color amarillo en este modo o de color rojo. Sé que no eran de color azul porque evidentemente los ojos de Naruto cambian dependiendo del modo en el cual se encuentra activo. Así que decidí arriesgarme y hacerlo de color rojo debido a que bueno, el color rojo es el que más va a predominar en este dibujo. Es importante borrar gradualmente el boceto para que bueno, los colores no se mezclen con el grafito y tengamos manchas que evidentemente podrían arruinar este dibujo. Ya que como estaremos utilizando también colores amarillos, la combinación entre el grafito o incluso nuestros mismos colores negros con el color amarillo puede mancharlo y será muy notorio. Y créanme que borrar eso es prácticamente imposible. Si se puede pero lleva mucho tiempo e incluso podríamos dañar la hoja y esto sería todavía aún peor porque tendríamos que empezar a hacer el dibujo desde cero. Al usar el término de goma fina no me refiero a una goma muy cara, me refiero a una goma que tenga punta, que nosotros mismos le podamos sacar punta o incluso cortarla con un cuchillo para hacer la punta o hacer la filosa y así poder tener más precisión a la hora de borrar. La mezcla que utilicé para el cabello puede que no sea la más idónea para este tipo de dibujos y puede parecer muy plano pero créanme que a la hora de empezar a dibujar la piel el cabello va a contrastar de una mejor manera. Y puede que no lo parezca pero también utilicé un color café para resaltar algunas sombras evidentemente intentando dar a entender los mechones de cabello de nuestro personaje. El consejo express de dibujo que les doy es que utilicen una hoja aparte para hacer combinaciones de sus colores, de sus rotuladores o del material que estén utilizando para cualquier tipo de dibujo. Yo por ejemplo en el lado inferior derecho como se habrán podido dar cuenta estaba guardando una hoja donde estaba utilizando mis diferentes combinaciones para este tipo de dibujo y bueno así poder intentar que todo se mezclara de manera correcta. Ahora bien la parte importante para este dibujo viene siendo la piel, los colores oscuros, rosados y rojizos que utilicé para nuestro personaje de Naruto en modo Byronton. Pues aunque no lo crean no utilicé los típicos colores que suelo utilizar para dibujar piel, en este caso utilicé un rojo claro, utilicé un naranja, un color café, un color amarillo y por supuesto mi color blanco. Una vez más utilicé la técnica de empezar a dibujar por capas, en este caso primero pasé una de color rojo muy muy suave y de ahí posteriormente le fui agregando a un color café y también intenté mezclarlo con un color rosa pero no salió del todo correcto. Entonces decidí cambiarlo por un color crema que viene siendo nuestro color amarillo y una vez hecho todo eso por capas comencé a utilizar el color naranja claro para empezar a agregar un poco más de sombras, el color crema para agregar las luces, el color rojo una vez más para volverlo a pasar completamente y aumentar la tonalidad de la piel y evidentemente el color blanco para mezclar todo de manera homogénea y que hiciera un degradado todavía aún más correcto. Por supuesto que para dibujar la piel, en este caso que ya habíamos hecho algunas zonas de color negro un poco más intenso, pues hay que tener algo de cuidado pues podríamos manchar también la piel y esos son desastres que no podemos permitirnos. Como pueden darse cuenta una vez mezclando todo con nuestro color blanco, la piel comienza a cambiar, comienza a atenuarse y comienza a mezclarse todo correcto. Así es como podemos hacer que nuestro dibujo sobresalga con ese cabello todo raro que hice, que sé que se ve muy raro pero era lo correcto para esta ocasión. Y ahora sí, ya hecho esto podemos pasar con nuestros rotuladores, que yo utilicé un rojo y un carmesí. El carmesí evidentemente serán las sombras más intensas y llegado a este punto en lo que saturo este dibujo de completas tonalidades rojas, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que me dejes algún comentario o si deseas que yo dibuje algún personaje de otra caricatura o algún actor o lo que tú quieras que yo intente dibujar así sea animal o algo mítico que nunca ha existido, házmelo saber en la caja de los comentarios e intentaré traer ese dibujo lo más pronto que yo pueda. De igual forma te invito a que me sigas en mis redes sociales las cuales las vas a poder encontrar debajo en la descripción de este video. De igual forma encontrarás el dibujo de Naruto en modo sabio y uno que otro dibujo de igual del anime de Naruto, por si hay dado caso que este no te parece de tu agrado. Y así terminando de dibujar las vendas entre un color gris y un color bronce, el dibujo estaría prácticamente terminado. Espero puedas valorar el trabajo que me llevó a hacer este dibujo, pues no estoy acostumbrado a dibujar con rotuladores. No obstante yo sé que tal vez no sea el mejor que haya hecho, pero decidí subirlo, pues de todas formas fue un dibujo que yo hice. Yo me despido, no sin antes dejarlos con nuestro típico resultado final. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!